bienvenidos una vez más al príncipe de persia el guerrero interior vamos a seguir nuestra búsqueda para salvar nuestra propia vida de manera egoísta ignorando la vida de shadi de kailina y todos los demás elementos de arena que existen en la isla maldito príncipe bueno como sea vamos a seguirle y como siempre ya saben los vídeos en la descripción los vídeos de esta y la serie pasada ahí para que lo vean por si se perdieron algún capítulo o la serie pasada que encontraron este vídeo les recomiendo que vean la serie pasada para entenderle un poco más a la historia que aunque yo primero jugué este juego fue el primer príncipe de persia que pude jugar principalmente por eso porque fue el primero que conseguimos este recién había salido y estaba la publicidad un primo me dijo hace que estaba abaneado en ciertos países por su violencia extrema y yo dije a juego violento y pues por eso no terminé jugando porque me llamó la atención si violencia que actualmente ya no es nada de violencia no sólo son gente cortada a la mitad descabezados arrojada por y por acantilados enormes nada que no veas en juegos actuales así que yo tuve una experiencia de estilo star wars primero jugué el segundo episodio y luego jugué este no espera este y luego el primero jugué 2 1 y luego el 3 es el segundo episodio yo tuve una experiencia de vida no desesate los daños no desees, pero daño oh dios santo No, Van Damme, que regresa a Toro. Sí, la verdad, el 3 tiene una conclusión muy acertada para esta serie. A ver si no me atacan. No, perfecto. Así puedo matar más fácil a Toro. Aunque me tarde milenios. No, 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 no. No, 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 no. A veces no entiendo lo que dicen bien. Bueno, por fin me ataca. Un antoido bien metido. Ok. Voy a morir si no me apuro ahora que me doy cuenta. Como dije hace unos capítulos que si iba a grabar el príncipe de PC de 2008. Bueno, ya lo tengo. Obviamente no lo he empezado a grabar. Pero... 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 Pensé... Estoy grabando la historia de este... Príncipe, ¿no? Y dice, pues, grabo... Consigo mejor el... Las arenas olvidadas, ¿no? No. Para terminar de contar la historia de este príncipe, ¿no? Pero la... Decidí mejor... Terminar grabando... Este... Los juegos en orden. Conforme fueron saliendo. Estoy grabando a los enemigos porque si no me voy a morir por... Por falta de vida. Y según en realidad no sé si se puede morir, pero según yo sé. ¡Ay, ay, ay! A ver, el problema es... Encontrar vida aquí. El dolor produjo un gran placer. Ok, no me ataquen, no me ataquen. Sean buenas y no me ataquen. Me morí. Vamos a tratar de llevarlas hacia su muerte. Así es, así es, así es. ¿Soy yo o la tipa la interceptó a la otra? Tratamos de cortar cabezas. No sabéis que no se debe atacar a las damas. Otra vez. ¡Demonios! No, pues sí. Si una niña me está matando. No desea de los daños. No sabéis. ¡Mátala! Ya no he dependido mucho del infalible. El infalible de la pared. ¿No me dejaste el fada? Qué fuerte. Bueno, logré conseguir algo de vida. Tú vas a morir Okada. Ya me acuerdo de lo que estaba diciendo de los juegos. Así que los voy a grabar en el orden que salieron. Así que va a ser... ¡Uy! No te distraigas. Va a ser... Este. Luego los tronos. Luego... 2008. Y luego las arenas olvidadas. Que sería el que va... Entre este y el... 1. Ahora básicamente será el 1.5. Todo lo mejor. Bien. Bien, 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 bien. Cuídate, cuídate. Ay, por qué? agarra el sujeto y tíralo por la morra no demonios las dos tipas saltaron hacia mí en el mismo tiempo murió uno ahora abarca la tipa tienes la cabeza, gracias tienes tu espada no, no, tal vez no pero quiero esa vida que perdí ¿qué pasa ahí? no lo sé aunque sea la cobarde bien tengo dos espadas de vida a mi disposición así que me la voy a cavar en este tipo huye, huye, huye bien y con más aquí está muerto bien perderás la cabeza y dame tu lanzita y dame tu lanzita sube la verdad la verdad no quiero no, no, no es que no quiera sino no se me antoja grabar el Arenas Olvidadas porque nunca lo he jugado ok, porque el cambio de música ah bueno oh, demonios la ven ¿céisame no no nada menos стороны pasa la argentina se lee pasión sigilosa si no termino a tiempo de perseguir a pesar de ser una criatura mexica del tiempo no tiene percepción extrasensorial intentad cogerme no sé qué dijiste pero no demonios casi a la... casi a la gandalf corre de insensatos ya que se corte la música de gandahaka gracias ¿quiero guardar? sí, sí quiero guardar vale ¿dónde estamos? estoy en la torre de aquel lado y tengo que llegar todavía a la sala del trono estoy... me atoré no veo nada no veo nada apenas veo nada será mejor que esté atento que pasa invisibles claro claro no son perros exclusivos son perros peleadores sí no no oh sí huye Esa la quiero matar porque necesito una arma secundaria o lo que sea. No veo absolutamente nada. Debo tener cuidado con donde esté. Tú no verás nada. Yo lo veré todo claramente. Bueno, tal vez no tan claramente. No, no es por aquí, entonces es bajando poco a poco. Vamos. ¿En serio? ¿Puedo dámelo? Aquí voy. No hay que subir, ok. No veo nada. Ahora sí no veo nada. Ahora es como que puedo activar esta cámara. Sí. Así es mejor. Con cuidado. Con cuidado. Ah, con cuidado. Es el príncipe de Persia. Deberías de poder hacer las cosas sin cuidado. Esa puerta. El interruptor que la abre debe de estar por aquí cerca. Si la niebla me dejara ver algo... Claro, los pelitos de pelea salen de las paredes. Y así es como aprendes a dónde caminar. Y así es como aprendes a dónde caminar. Esa no fue buena idea. Esa no fue buena idea. Esa no fue buena idea. Esa no fue mucha vida perdida. Esa no fue mucha vida perdida. Esa no fue la cual está a punto de morir. Y si. Ahora no tenemos el control de mato. Bien. Música. Viene. Vamos a ver. Bien. Bueno, hay que... Voy a tener un trato. Sí. Bueno. Según yo esto se ve claramente Pero bueno ¡Morí! ¡Aaah! ¡Huid mientras podáis, necio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Soy como vuestros, el príncipe! ¡Jamás fluiréis de mí! Creo que ya está muy lejos Entonces hay que correr Vale, hay que correr No me digas que hay que hacer el contratiempo porque si no voy a sufrir Es porque iba a ser algo como un paso en falso No pelee ¡Demonios! ¡Aaah! ¡No pelee! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¡Oh, qué príncipe! Parece que me lo ceráis ¡Aaah! 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 ¡Te odio! Parece que si es contratiempo entonces Si intentaré hacer lo contratiempo Si intentaré hacer lo contratiempo Justo a tiempo Justo a tiempo Ven, 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 uno por uno, uno por uno Ah, bueno, yo sí ¿No sabéis hacerlo mejor? ¡Dios! ¡Demonios! Si me olvidé que estas cosas son extremadamente fuertes Si me olvidé que estas cosas son extremadamente fuertes ¡Uy! Quiero recuperar la otra pasadera que perdí también ¡No! ¡Qué tonta! ¡Qué pas feas! ¡Aaah! ¡Ahí vamos! Lo malo de ser el espectro de arena ¡No! ¡Por esquivada! ¡Uy! Ok No vi la trampa ¡No manches! ¿Por qué aparecen tantos? ¿Dónde guardan estos perros? Es una buena pregunta. ¿Dónde almacenan tanto perro mutante? ¡No, no, no, no! No estoy perdiendo demasiado de la sombra. Mejor me lo cargo. ¡Ay, al fin! ¡No manches! ¡No manches! Son demasiados perritos en una sola parte, considerando que mi vida se acaba rápidamente. No me parece una situación muy adecuada para estar manqueando. Lo bueno es que ya pasamos. Y corre por la pared. ¡Corre! ¡No! 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 Que no hay perros en la pared y con eso me doy por bien servido. ¡Uy! ¡Al fin! ¡Ah! Me tiro porque... Esto es como muy tenso. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Déjenme su comentario y compartan este video si les ha gustado. Nos vemos. ¡Corte! ¡Gracias!